¡Cuidado, Bejarano! ¡Gol! ¡Ahí viene, listo, le va a pegar! ¡Gol! ¡Cuidado, el pase al medio, en contra! ¡Gol! ¡A ver, ahora el pase al medio, no se la esperó! ¡Cuidado, saca Rai! ¡Arquero, no! ¡Gol! ¡De panta, Raimundo Caballero! ¡Cuidado, Colán! ¡Gol! ¡Viene Suárez, le entrega a Ben Suárez! ¡Toni, Toni, Toni! ¡Gol! ¡La quitó ahora! ¡Buena chance! ¡Tico, tico! ¡Tico, tico! ¡Tico, tico! ¡El pase! ¡Gol! 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 ¡Rambo y el pase! ¡Se cruza Anderson! ¡Tiene que sacar, le saca mal! ¡Rambo! ¡Gol! 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 Anderson para Colán, Colán que gira, Colán va, Colán va, ahí viene el remate en medio... ¡Gol! 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 ¡Cuidado va, Colán! ¡Colán lo cierra! ¡Colán lo cierra! ¡Colán lo cierra! ¡Colán! ¡Gol! ¡Dipo, papá! ¡Dipo! ¡Dipo verán, señores! Colán, cierra, pule candado... Este equipo te mata... ...no le llave... ...te mata cuando le dejas espacios de contra. Cceğ 2024 SS 9 2 3 15 2 2 15 15